¡Hola a todos! Somos Miriam y Alba. Somos rutas del Grupo Escautaya. Nuestro proyecto es usar energías renovables en los campamentos. Llevamos desde 2015 haciendo campamentos sostenibles. Nuestro objetivo ahora es que vosotros podáis llevar a cabo estas instalaciones solares en vuestros campamentos, igual que hemos hecho nosotras. Y para eso vamos a hacer una serie de vídeos de cómo hemos hecho cada paso. Si necesitáis ayuda en algún momento, ya sabéis dónde encontrarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!